Hola amigos, Luis Somoano y estamos directamente desde Doral Lincoln, en el corazón del Doral. Yo quería darle un pequeño consejo. Como tenemos tanto tiempo, muchas personas en nuestras manos y muchas personas están confinadas en su casa, este es el momento, si necesitas un automóvil o piensas comprárselo en el futuro, de mirar en el internet y hacer tu tarea desde la sala de tu casa, desde la tranquilidad de tu hogar, antes de llegar al concesionario. ¿Qué te evita esto? Bueno, te evita la negociación para atrás y para adelante, te evita el de estar confundido cuando llega, te evita la elección cuando llega, ya sabes exactamente lo que quieres y te evita también no saber qué budget vas a tener o cuánto te vas a gastar. Así que a esta tarea te lo recomiendo antes de llegar a cualquier concesionario y ya cuando llegue, llega preparado. Nosotros en nuestra página web www.doralincol.com tenemos toda la información que usted necesita. Gracias. 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 Gracias.